Bueno, si ustedes pensaban ir a Montehermoso, la situación se complica porque los pescadores artesanales endurecieron la postura que tenían desde hace algunas horas, han cortado totalmente el tránsito. Esto ha despertado fuertes discusiones entre ellos y automovilistas que querían pasar. Y también dentro de la comunidad montehermosenia porque evidentemente el hecho de que la gente no pueda acceder a la ciudad en este fin de semana turístico va a complicar las cuentas de muchos comerciales. Se puede acceder por Dorrego. Efectivamente. Lo concreto es que hay polémica, hay una fuerte manifestación y no se sabe cuándo va a terminar. El conflicto de los pescadores artesanales sigue recrudeciendo. En estos momentos se está desarrollando un nuevo corte más con la perspectiva de que el corte de la Ruta 3, casi a la altura del acceso a Montehermoso, sea total. Por un lado, el reclamo, de acuerdo a como ellos lo pintan, lícito, justo. Por el otro lado, una situación que se le plantea a aquellos que están viviendo el corte detenidos en la ruta, una larga fila y con gente que de alguna manera también expresa su descontento por el hecho de tener que estar mucho tiempo varado en este lugar. Hablamos con Carlos Pereira, el representante de los pescadores, que nos cuenta cómo se va desarrollando la negociación que por el momento, como él mismo lo dice, es infructuosa. La respuesta que nos proponen es este lunes a una reunión con gente del INIDEC, los seis intendentes, el ministro de Asuntos de Aguilaria. Pidió aire, nosotros le dimos aire, supuestamente cuando nos pidió aire iba a tomar una buena medida para que ambas partes quedaran conformes. La verdad que la medida que tomó, la tomó para Bahía, nunca tomó las partes nuestras. Así que este tiempo que nos está pidiendo a nosotros, la verdad que vaya por su cuenta. Nuestros intendentes van a ir porque ya fueron y pelearon. Y van a ir porque están en contra de los barcos. Estamos hablando de los seis distritos, están en contra de los barcos. Van a ir. Ahora, de parte nuestra, el tiempo que él pide, el tiempo se lo tiene que dar él al director de pesca que tiene, a su subordinado, le tiene que volar la cabeza. Lamentamos que justo en el día del trabajador, trabajadores tengamos que estar manifestándonos acá en la ruta. Lamentablemente nuestro reclamo es legítimo. Estamos luchando por un recurso y esto nos afecta a todo. El recurso es de, hasta de ellos mismos que están parados en este momento, es de los argentinos. Casi dos kilómetros de vehículos detenidos en la ruta. Mucha gente expresando su disconformidad. En primera instancia, intentando dialogar con los pescadores para tratar de pasar. En otros casos, detenidos allí, esperando que el corte se levante. Voy a ver a mi familia, voy a ver a mi vieja. A vos te parece que no vayas con un 38 y nos caguemos tiros nosotros, los argentinos, loco. A vos te rompen las pelotas. Pero no podés tener el derecho. ¿Quién sos vos para pararme en medio de la ruta? Porque vos tenés problemas con tu labura. Arreglatelo, loco. Vos tenés en el gremio, flaco. Pero yo laburo igual que vos, flaco. Pero no me podés comentar a toda la gente, flaco. ¿Cómo me vas? No, ¿cómo me vas? Hace 60 días que estamos con el chico. No podés poner, pero no podés venir a la ruta. Vos tampoco podés poner la ruta por arriba. ¿Cómo lo podés? ¿Para qué pago los impuestos? Para pasar por la ruta, cómo no. Nosotros también pagamos los impuestos. Nosotros también pagamos los impuestos. No sé qué pasa. Vamos a parar en media hora, me la banco. Yo te entiendo todo, pero tenés que negociar. No pasa ni entra, ni sale más nadie. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que sea necesario. Llegado la noche, si no hay ninguna respuesta de nadie, veremos si dejamos los fieles arriba de la ruta o no, porque nuestra intención no queremos que se lastime nadie. Por sobre todo, esa es la idea. Nosotros somos trabajadores, no somos matones. Si vienen acá con alguna intención media extraña, nosotros somos trabajadores que nos estamos manifestando. Necesitamos ser escuchados, porque esto lo que están haciendo es una barbaridad. Yo a partir de hoy no como más pescado, solamente vegetales y carne. Háganselo saber a los muchachos, que lo vayan sabiendo. De todas maneras, está mal lo que hacen. Acá perjudican a un montón de gente que no tienen nada que ver, que valgan a la plata, que no dejen salir a Scioli o a quien fuere, o al secretario de pesca. Se está pagando acá un montón de gente, está pagando una culpa que no se la merece. Me parece que están equivocados, creo que están equivocados. Es la prepotencia pura, es la prepotencia pura y se creen valientes, se creen guapos. Y la policía acompañando esto, los políticos acompañando y permitiendo que pasen estas cosas. Estamos en una ruta nacional número 3 en la cual hacen lo que quieren. Después se quejan, que se quejen en el lugar adecuado, no acá. Porque nosotros tenemos derecho a pasar. Comprensible la bronca de los automovilistas, comprensible también el reclamo de los pescadores en un laberinto que por ahora no tiene una salida a la vista. La crisis que habíamos anticipado días atrás se desató con furia durante esta última semana. Y ahora están todos involucrados, no solo los pescadores de Bahía y de la región, también aquellos que quieren transitar por la ruta 3 hacia destinos turísticos o destinos laborales, como puede también ocurrir. Lo concreto es que está cortado el tránsito en la ruta 3 a aproximadamente 200 metros de la rotonda de acceso a la ciudad de Montermoso. Para llegar justamente a esta localidad balnearia, aquellos que quieren ir por asfalto tendrán que hacer un viaje mucho mayor, saliendo de Bahía Blanca por la ruta 51, luego a través del paraje Frapal, llegar hasta Coronel Dorrego y luego sí por la ruta 3 acceder a la localidad balnearia. Aquellos que estén llegando a Bahía Blanca, tengan intenciones de viajar hacia el sur y se encuentren con el piquete, tendrán que hacer el recorrido inverso. Aunque, por supuesto, si ustedes tienen familiares viniendo hacia la ciudad de Bahía Blanca, les recomendamos que les avisen que doblen antes de llegar a este piquete porque a partir de allí se complica y mucho el tránsito. Hay largas colas de automovilistas, mucha gente esperando respuestas y los pescadores que van a evaluar con el correr de las horas cuáles son los pasos a seguir. Por ahora, rutas cortadas, mucho nerviosismo, mucha tensión en la transitada ruta 3. Durante la mañana, así pasaban algunos vehículos cuando los pescadores abrían el paso por momentos, luego endurecieron su postura y la situación, el panorama allí se complicó.